Mi gente linda, este video va a tener bastante pausa por motivos de copyright. Este video fue muy difícil de editar porque intenté quitárselo y no pude. De todas maneras, espero que disfruten el video. Ya tú, chao. Bárbaro, qué idéntica se escucha la voz de este imitador de Diango. Increíble, ¿eh? Increíble, 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 increíble. Guau, mano. Mi respeto para este imitador, ¿eh? Vivo por ella, yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la paz, dulce y caliente como un beso. Díganme algo, por favor, y disculpen la ignorancia porque acuérdense que estoy reaccionando y de eso se trata de uno no saber nada prácticamente de lo que pasa para uno sorprenderse. Entonces, me gustaría saber si aquí Susan Ochoa está imitando también o está cantando normal porque la escucho ahora cantando con un acento español, tío. Así que déjenmelo ahí en los comentarios para saber de qué se trataba en este momento el Yo Soy. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella, yo vivo también. Susan Ochoa, como siempre, con una voz magnífica, espectacular, una voz muy bonita y melodiosa, increíble. Guau, me gusta, me gusta. En mi piano a veces triste, la muerte no existe, si ella es aquí. Vivo por ella que me da, todo el efecto que le sale, a veces pega de verdad. La canción es difícil y lleva muchísimo sentimiento. Es una canción que yo la escucho desde chamaquito. Esta canción, mientras tú la vas cantando, luego hay un momento que la nota empieza a subir. Por ejemplo, ahorita, la nota tiene que subir un poquito más. Aquí vuelve a subir otra vez. Me gusta como lo están haciendo, lo están haciendo a su manera. Están cantando súper bien, señores. Déjame en los comentarios si te gustó esta participación en su momento. Sube de nuevo. Sube de nuevo. Sube de nuevo. Increíble, mi respeto, mi respeto, de verdad. Creo que ese momento ahí le quedó mágico, señores. Me gusta como el brother le pone ese matiz a su voz, ese ronquidito. Se le escucha genial, señores. Vivo por ella que me da, noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo. Por ella también. Ella se llama música. Por ella también. Vivo por ella también. Susana Ochoa es una monstrua, señores. Por ella también. Yo vivo por ella. Yo vivo por ella. ¡Guau, Susan! Bueno, mi gente linda, por motivos de copyright, no pude dejar que el jurado opinara. De todas maneras, señores, fue espectacular la participación de este imitador de Diango y de Susan Ochoa, que para mí es una dura, pero de las duras, señores. Mucho sentimiento entre los dos, creo que lo lograron con esta canción, una canción muy difícil de interpretar, señores. No cualquiera la puede cantar. Y creo que a esta pareja del 1 al 10 le vamos a dar 10, señores, porque fueron tremendos. Déjame tú ahí en los comentarios qué tú opinas, si te gustó, qué tú notaste que faltó. Así que ya tú, Chávez, mi gente. Esto es Xeneko. ¡Chau!